Caminan por la vida, Señor, sembrando al grado de ansiedad a un mundo que busca y que no alcanza caminos de amor y de amistad Caminan por la vida, Señor, sembrando al grado de ansiedad Caminan por la vida, Señor, sembrando al grado de ansiedad en la Iglesia Apostólica, Obispo de San Nicolás de los Arroyos, Protocolo 014-2007. Visto la vacante producida en la parroquia Nuestra Señora del Rosario de Pompeya, de la ciudad de Salto, por fallecimiento de quien era su párroco, Prehítero Hugo Gaspar, y considerando que el sacerdote de Signar reúne las condiciones requeridas por el canon 521 del SIC. Por las presentes, nombra párroco de la parroquia Nuestra Señora del Rosario de Pompeya al presbítero Miguel Armando Lelón, por el término de seis años, a tenor del canon 522 del SIC y las disposiciones de la Conferencia Episcopal Argentina. Y a la acción de gracias, a eso sobre todo, también diríamos a varios. Primero, a la disponibilidad del Padre Miguel y del Padre Manuel, porque ustedes tal vez no saben, ellos estaban en un barrio muy pobre y con mucho esfuerzo se fueron haciendo las casas parroquiales donde no había ni siquiera casas parroquiales. Y sin embargo, se vieron disponibles para este cambio cuando hubieran podido decir bueno, miren, como señores, nosotros trabajamos mucho para hacer esta casa parroquial con mucho esfuerzo, sacrificio, déjenos aquí. Sin embargo, estuvieron disponibles para venir, entonces darle gracias a ellos por esta disponibilidad. Darles gracias también al Padre Miguel, que hoy seguro que está muy contento porque cubrió la parroquia, ¿no es cierto?, cuando estaba con sede vacante con mucho esfuerzo porque tiene nombre en la parroquia también. Y bueno, agradecerle su generosidad. Tengo firmemente a sí mismo todas y cada una de las cosas sobre la doctrina de la fe y las costumbres, propuestas por la Iglesia de modo definitivo. Me adhiero además con religioso sexo de voluntad y entendimiento a las doctrinas enunciadas por los romanos francífices o por el colegio de los obispos, cuando el jefe es magisterio auténtico, aunque no tenga la intención de proclamarlas como un acto definitivo. Después de realizar el Ministerio de la Palabra, en la predicación del Evangelio, en la exposición de la fe católica dignamente y con sabiduría, sí, estoy dispuesto. El Señor bendiga y le conceda la bendancia de sus dones. Amén. El Espíritu que por la proclamación de una misma fe reunió a pueblos de diferentes lenguas, los haga perseverar en esa misma fe y se le haga gracias a ella a la visión que espera. Amén. Y que la bendición de Dios Todopoderoso, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca siempre. Amén. Vayamos en paz. En paz. Amén. 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 Amén.